¡Lanzamiento del quinto libro de los compas! ¡Notición! Desde hoy ya puedes conseguir la nueva aventura de los compas, el quinto libro de su colección. Esto va a estar increíble, ¿eh? Ya que en esta nueva aventura titulada Los compas perdidos en el espacio Mike, Trull y Timba, llegarán más lejos de lo que nadie se ha atrevido jamás. ¿Te imaginas que puedan llegar tan alto? La historia comienza así. En una galaxia muy, muy lejana, los habitantes del planeta Colmena, una civilización alienígena muy avanzada capaz de viajar por el hiperespacio, han agotado sus recursos y han empezado a expandirse y a conquistar toda la galaxia para enfrentarse a sus enemigos. Los colmeneros necesitan una gran cantidad de oro, un material muy escaso que, sin embargo, es muy abundante en una pequeña ciudad minera llamada Ciudad Cubo. Los compas son la única esperanza para toda la humanidad. Les espero un viaje épico con destino a planetas llenos de peligro desconocidos. ¿Les acompañas en esta aventura cósmica? Pues no esperes más y vuela hasta tu librería favorita para hacerte con el nuevo título de la exitosa colección Superventas. Consigue ya tu ejemplar en tapa dura y a todo color o léelo en forma digital, como prefieras. ¡Hey, extra! Como datos curiosos, te contamos que los cuatro primeros libros de los compas están entre los más leídos de habla hispana de los últimos tres años y que se han vendido más de 600.000 ejemplares en todo el mundo. Los compas, perdieron el espacio, ya disponible a partir del 26 de mayo en tu librería favorita. ¡Suscríbete al canal!